Cuando toco mi charango, rezo por la pachamama, me voy cerrando los ojos al útero de mi mamá. Charanguito, charanguito, niñito, Dios carpintero, voy a rascar tu pupito lleno de miel de guanquero vidita y tan alajito. Panza arriba mi charango, cariñoso como chango, cruzado con un quirquinchito. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Celeste Urreaga, soy artista visual, realizadora, fotógrafa. He compartido con Jaime Torres mucho tiempo, lo considero a él y a su familia parte de mi familia. Y estoy de acuerdo en que se considere el 21 de septiembre Día Nacional del Charanguista, en honor a Jaime Torres, quien ha sido una persona muy importante para toda la cultura argentina, para la cultura folclórica, para la cultura de la música, para absolutamente todo. Lo he estado acompañando y he tenido el placer de convivir con él por un largo tiempo, lo cual me siento muy afortunada porque ha sido una persona completamente maravillosa, no solo en el sentido musical, sino también como persona, él y su familia. Así que mi apoyo total y como argentina, aunque en este momento esté viviendo en México, pero quiero volcar mi total apoyo para que se declare el 21 de septiembre, día de cumpleaños de Jaime Torres, como Día Nacional del Charanguista Argentino. Hola, soy Alejandro Carrizo, escritor de Jujuy, y quiero decirles algo. Sabemos que, aparte de esta realidad cotidiana que nos inunda y que nos rodea, que nos rodea, dicen los alquimistas, que hay otra realidad, que está sucediendo. Como dice Borges, está sucediendo tan velozmente que no la percibimos. Pero el arte tiene herramientas como para sí hacerlo. Dicen los demiurgos que en el universo de los kirquinchos el deseo es llegar a morir y ahí empieza la eternidad de transformarse en un charango. No solo los alquimistas, sino también los demiurgos pueden hacer este nexo. Este nexo que hizo Jaime Torres, el que transformó la naturaleza humana a partir del charango. Entonces creo que es suficientemente responsable de nuestra parte brindar un homenaje al gran hilo conductor que unió este mundo con el otro a partir del charango. Viva el charango, viva la música y viva el arte. Y Jaime Torres, ese casi Dios que unió a este mundo con el otro. Feliz cumpleaños, Jaime. Seguís vivo como un nexo entre nosotros. Un abrazo a todos los kirquinchos.